y dos punto tres FM más, cada día somos más, y somos muchos, muchos más. Estamos a esta hora de la mañana ya listos y dispuestos para conversar con Karin Mancilla Canelo, psicóloga, ¿Cómo está Karin? Bienvenida a la radio. Bien, muy bien, gracias, ¿Y ustedes cómo amanecieron hoy día? Bien Karin, con neblina, con frío, pero todo bien. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo estamos para el tema de hoy día? Oye, un tema interesante el que nos propone el día de hoy, ¿Cómo reconocer a una persona narcisista? Exactamente. Bueno, vamos a partir con este tema primero definiendo el concepto, porque yo creo que todos nos imaginamos de repente con narcisismo a alguien medio petulante, arrogante, entre otras cosas. Primero, el concepto narcisista viene de un término que viene de la mitología griega, el narciso. El narciso era un juego precioso, hermoso, al cual pretendían hombres y mujeres, y este narciso lo rechazaba de forma súper cruel. Entonces, una diosa en venganza lo hizo enamorarse de forma patológica para siempre de él mismo. Narciso de sí mismo. Entonces, un día este narciso se encuentra en un estanque mirando su reflejo, perdón, absorto en su belleza, y se cae y se muere, pues, en el fondo de tanto amor, de tanto ego. De ahí viene el concepto narcisista. Bueno, el narcisismo hoy día lo vamos a ver como un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad que se da mucho más que en las mujeres y los hombres, Manuel, hoy en día. Y es un trastorno que se está dando bastante. El trastorno de personalidad narcisista es un patrón alterado del pensamiento, de la emoción, de la conducta en la mayoría de nuestros ámbitos. Aquí en los narcisistas predomina mucho un patrón de grandiosidad. Un patrón de grandiosidad quiere decir cuando una persona se siente superior, se siente genial, se siente que los demás son inferiores. Puede pensarlo como también puede actuarlo, puede aplicarlo a su conducta. Yo te digo entre los dos casos porque hay gente que solamente se lo cree. Se cree grandioso, pero no lo hace ver, no lo manifiesta. Pero la gran mayoría sí lo manifiesta. También los narcisistas se caracterizan por una falta tremenda de empatía. Eso significa una dificultad o casi imposibilidad en el fondo de conectar con las emociones del resto. No pueden, no son capaces de saber que esto que están haciendo, diciendo, en el fondo te está hiriendo. Muchas veces están abusando, están explotando su relación interpersonal, tratando de obtener ganancias muchas veces, sin esta conexión emocional. Y son personas que necesitan mucho de reconocimiento, mucho de admiración, necesitan ser adulados constantemente. Esto infla su ego. Ahí más adelante vamos a ir viendo estos mecanismos que tienen que ver con cómo ello funcionen. ¿Por qué los narcisistas son narcisistas? Se preguntarán ustedes. Bueno, primero, en un mínimo porcentaje hay un componente biológico hereditario en los narcisistas. Pero, principalmente, ¿por qué un narcisista es narcisista? Esto viene de la infancia, viene de cómo nuestros padres nos criaron, en particular de ciertas negligencias emocionales. Cuando nuestros padres, por ejemplo, nos exigían demasiado, nos medían con varas de perfeccionismo, de excelencia, y cuando no logramos cumplir con esas expectativas tan elevadas, nos devaluaban, nos hacían sentir humillados, nos culpaban, hacían mucho uso de esto que se llama reforzamiento intermitente. A veces nos decían, te amo, eres el mejor hijo del mundo, eres súper bueno, por ejemplo, y al otro día nos pegaban, nos castigaban, nos trataban muy mal. Lo cual provoca una confusión tremenda en un niño, pues se siente súper culpable, súper inferior, empieza a romperse su autoestima. Inconscientemente el narcisista, este niño narcisista, se defiende, pues mentalmente empieza a activar su mecanismo de defensa súper patológico, para no sufrir, para eso son nuestros mecanismos de defensa. Aquí el niño aplica lo que se llama, de cierta forma, disociación. ¿Qué es la disociación? Para que se entienda, es una desconexión de sí mismo, en la cual se puede dar como la creación de otra versión de uno, una nueva personalidad, otro yo, otra Karin, por decirlo, la cual yo utilizo de forma inconsciente como para compensar esa falta de cariño, esa falta de atención, y ahí coexisten la Karin insegura, la Karin humillada, culpada, inferior, que hicieron sentir los padres, con esta Karin grandiosa, que yo quiero creer que en el fondo no soy lo que me han dicho que yo soy, soy una Karin espectacular, superior a todo el mundo, y a partir de ahí empiezo a funcionar, empiezo a crecer, y ojo que el narcisismo se da sobre todo, bueno, en las primeras fases de la adulta, desde los dieciocho, veinte, veintidós años para adelante, Emanuel. Ahí comienza el narcisismo. Es súper importante, yo me acordé, no es que yo quiera decir que es narcisista, y don Francisco, pero él dice, yo Mario Kreuzberger, yo estoy como ahí apagadito, tímido, atrás de las cámaras, y aparecen las cámaras, y aparece esa personalidad desbordante de don Francisco. No es narcisismo seguramente, pero, pero como que conviven, el Mario Kreuzberger con don Francisco es la misma persona. No sé si sea narcisismo, no, pero, pero puede ser como algo así, un narcisista sale con su personalidad deslumbrante, soy el mejor, pero cuando llegas en la persona de la red, digamos. Pueden ser algunos rasgos narcisistas, Manuel, quizá no el cuadro completo del narcisismo, pero sí algunos indicadores. De hecho, ahora mismo vamos a mencionar los tipos de narcisismo, a ver si don Francisco, bueno, cayeran algunos de esos dos. Primero está el narcisismo que más, a ver, más encubierto, el narcisismo más vulnerable, que son esas personas que son muy para adentro, introvertidas, que son difícil, es difícil detectar el narcisismo en ellos, de estos son muy difíciles de diagnosticar en consulta particular, en consulta en la psicoterapia. Son personas que viven con vergüenza, con culpa constante, son estas personas que les cuesta mucho como acallar, silenciar a este yo humillado del cual yo decía, este yo herido, a esta herida interna, pero conviven de todas maneras con esta voz grandiosa y con esta voz interna humillada. Hay como ahí una coexistencia de ambas, lo cual obviamente le hace caer más en crisis a este tipo de narcisistas. Son estas personas los narcisistas encubiertos que necesitan mucha atención de sus parejas, son muy demandantes, son muy desconfiados, necesitan tener el control, son muy inseguros. Y también están de otro tipo de narcisismo, que son los que uno ve como el típico, entre comillas, narcisista. Esta persona que aparenta ser más seguro de sí mismo, que logra mantener a raya esta herida narcisista interna de su infancia, este yo inseguro. Lo mantiene a raya compensando con este yo más bien seguro, este yo superior. Como digo, el típico prototipo del narcisista, los narcisistas abiertos o clásicos, como se le llama, el segundo tipo. Mira, esos son los tipos de narcisistas. Se puede dar tal vez un caso como intermedio entre esto, ¿o no? Absolutamente, sí. Hay otras subcategorías que tienen que ver con personas que son más dependientes emocionalmente, que se da mucho ojo la dependencia emocional junto con el narcisismo, Manuel. ¿Y cómo se detecta un narcisista? ¿Cuáles son las características o el momento que dice esta persona es narcisista? Mira, que hay muchas características, porque yo creo que los narcisistas, aunque suena raro, pero conviven entre nosotros. Yo creo que todos tenemos a alguien por ahí, o familiar, amigo, expareja o hasta pareja. Primero que todos los narcisistas, puertas afuera, con las relaciones no tan cercanas a las cuales ellos tienen tanta confianza, como por ejemplo la pareja o un par de familiares más cercanos, son súper amorosos, son muy simpáticos, son encantadores, tienen mucha labia, mucho bla, bla, son los que caen bien en todas partes. Son muy amorosos. Pero ojo, insisto, puertas afuera. Los narcisistas también son personas que, como decía al inicio, les cuesta conectar emocionalmente con los demás, ser empáticos, lo cual los hace ser bien egoístas. No pueden ponerse en el lugar de los demás. Tienen muchas actitudes que son, que tienen que ver con el egoísmo, con sus necesidades, que tienen que ver con las mentiras, el engaño. Tienden, son personas que tienden a ser infieles. Ojo, ¿por qué lo digo? Porque en el fondo, chuta, se hacen, se cree en la mente que estamos mal con mi pareja, igual yo tengo que ser feliz, tengo que ver, por otro lado, como que se justifican a sí mismo. De hecho, es uno de los mecanismos que ocupan en su relación interpersonal es para no hacerse cargo, para desresponsabilizarse. Se justifican, tienden a minimizar, a bajarle el perfil mucho a lo que los demás sienten, sobre todo en contexto de pareja, que lo vamos a profundizar más adelante, porque donde más ellos se delatan, ahí no pueden mantener esa figura como sana, como normal, entre comillas. ¿De qué otra forma uno puede reconocer a los narcisistas? Cuando uno habla con los narcisistas, son súper autorreferentes. Les gusta mucho hablar de ellos, como que se agarran el micrófono, son esas personas que son floriritos de mesa, para que ustedes sepan. Suele mucho interrumpir, que quizá uno ve como un detalle en la interrupción, pero ojo, no es un detalle, es una manifestación súper, casi concreta, de que te invalido, de que lo que yo quiero decir es más importante de lo que tú estás diciendo. Ojo con eso, son personas muy manipuladoras, son personas muy prepotentes, de repente, muy arrogantes, como decía. También son personas, no todas, pero que suelen estar muy preocupados de su aspecto físico, les importa mucho, porque son muy superficiales, Manuel, entre otras cosas. Son personas que suelen tener mucha envidia, pero no lo dicen, pocas veces lo hacen notar, y lo irónico y lo curioso es que ellos sienten que los demás lo envidian a ellos, y mucho, 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 sienten que lo envían demasiado. Exageran sus logros, exageran sus talentos, y lo peor de todo, a juicio mío, lo que yo he visto mucho en Narcisista dentro y fuera también de la consulta, que son personas que no tienen autocrítica, que siempre creen que tienen la razón. Son personas muy rígidas mentalmente. Anda tú a cuestionarlos, siempre se van a sentir muy atacados, van a sentir, van a estar muy a la defensiva, van a, como se sienten atacados, van a contraatacar. En el fondo, chuta, es como pedirle un poco peras al olmo, discutir con un narcisista, aunque tú seas lo más asertiva posible, es desgastante, es súper agotador, porque en el fondo, bueno, prefieren ellos siempre tener la razón. Prefieren tener la razón a dialogar de repente. Claro, creen que la tienen siempre en general, entonces son complejos, son personas muy complejas. Ojo, hablamos de narcisistas cuando cumplimos con la mayoría de estos criterios, porque de repente, como decías tú, hay ciertos rasgos, indicadores que no son determinantes en un cuadro narcisista. Mira, acá llega una pregunta de una persona, dice, ¿una persona que encuentra las opiniones de los demás estúpidas, si no concuerda con las suyas, es narcisista? Si lo manifiesta de una forma que te degrade, claro, pero lo puede pensar sin hacerte ni un daño. Ojo, pero si lo está manifestando, ojo, sí. Sí. Por ejemplo, en base a las cosas que nos dice, yo digo, chuta, yo tengo esa característica, pero esta otra no. Por ejemplo, cuando uno se empieza a identificar con las características, uno debería tener como cuidado, empezar a repensarse un poco, porque por lo que yo veo, lo que tú dices, el narcisista es una persona que a la larga hace daño a su entorno también, ¿no? Con su comportamiento. Absolutamente, sí, yo creo que es bueno cuestionarse y trabajar lo que es la empatía, esa capacidad de ponerte en el lugar, en el corazón, en el cuerpo de la otra persona. Manuel, ¿por qué lo dices? ¿En qué te identificaste? Si se puede saber. Mira, se me pasó la característica, pero por ejemplo, yo decía, esta sí, esta no. Por ejemplo, lo de la ropa, yo me compro donde me queda bien nomás. No me preocupo mucho de eso, me preocupa andar ordenadito nomás. Pero algo habías dicho antes en otra de las características, y chuta, yo hago eso. Ah, el de interrumpir de repente. Pero yo digo, será tal vez por mi labor de que a veces hay que hacer las preguntas, pero dije, chuta, ¿no? ¿Será esto? ¿Me analizo? Mira, a mí, bueno, que yo recuerdo no me ha interrumpido nunca, pero por sí solo no, no en lo absoluto, no, no, no. Claro, si tienen cinco más características de la que he mencionado, ya podríamos hablar de una tendencia grande a ser narcisista, pero en tu caso yo no te veo como narcisista. O sea, hay que empezar a analizar y decir, mira, si tengo varias características, me preocupo y me atiendo, me veo, digamos. Exacto, de esto de unas cuatro o cinco para arriba, de todas las que he mencionado, ya podemos hablar de una persona con un cuadro narcisista, Manuel. Bueno, y ¿cómo funciona un narcisista en la vida diaria? Porque yo muchas veces he leído, no sé si has visto las formalizaciones en el Poder Judicial, y el fiscal empieza a describir a los estafadores o a cierto delincuente, y dice, con características narcisistas. Y esa cuestión se me ha quedado, te lo iba a preguntar, ¿cómo funciona el narcisista en sí? Mira, súper importante, antes de adentrarnos en eso, lo que tú dices, porque uno a veces habla también de psicópatas, en las noticias, en temas judiciales. No es lo mismo, los psicópatas trabajan en base a objetivos, claro, quiero hacer esto y lo voy a lograr a toda costa. La diferencia con el narcisista es que él tiene una herida interna y trabaja, el narcisista funciona desde este niño humillado y este niño grandioso, y ahí ambos como que tratan de compensarse de cierta manera. ¿Cómo funciona el narcisista como tal, Manuel? En base a algo que quizá lo hemos escuchado por ahí, que es el suministro narcisista, suministro narcisista, que es como la parafina, la benzina, el combustible, que moviliza a los narcisistas, ¿qué me refiero con eso? Son todas las adulaciones, estas palabras bonitas que a uno como narcista le dicen que te agranda, te inflan el ego tremendamente. De cierta forma, los narcisistas al invalidar a los demás, al hacerlos sentir menos muchas veces, o inferiorizarlos, ellos como, ellos se sienten superiores, compensan, ellos son muchos de compensar, como decía al inicio, de hecho, con respecto a este suministro, a esta benzina, se trata de esto, mientras más tengan, ellos mejor se sienten, cuando no se sienten adulados, no se sienten bien con ellos mismos, ahí afloran lo que es esta autoestima quebrada, súper disminuida desde siempre, porque en el fondo, para que se entiendan el narcisismo, el narcisista, detrás tiene una autoestima súper rota, son súper inseguros, pero se creen tanto el cuento, que en el fondo es un mecanismo de defensa para no sufrir, si creo tanto que soy espectacular, no voy a dar cabida a mi inseguridad, a mis problemas internos, si me lo creo a tal punto de que es verdad, no voy a sufrir como mecanismo de defensa, ¿se entiende? Claro, claro. Oye, nos hacen algunas preguntas por acá, aparte de la audiencia, y nos dice, nos dice una persona, he ido sumando las cosas, y entonces mi suegra podría ser eventualmente narcisista por lo que está hablando, es una, si una persona está enferma, ella dice que está enferma más todavía, y cuando no habla ella o da una opinión, ella dice que tiene la razón, tiene varios síntomas sumando lo que dice la psicóloga, eso dice una persona, y acá dice, entonces ¿es hereditario? Otra persona. ¿Hereditario dicen? Hereditario. En un mínimo porcentaje, como decía al comienzo, lo biológico es lo mínimo, lo que más predomina es el tema de la crianza, acuérdense, esta intermitencia entre te amo, pero también eres mal hijo, cosas de ese tipo. Acuérdense. O sea, el narcisista hace su suministro, digamos, vital, es básicamente toda esta cosa que tú nos vas indicando, que hay que adularlo, y que hay que encontrarlo el mejor, y todo ese tipo de cosas. Sentirse superior ante los demás, Manuel, absolutamente, sentirse que es grandioso, que él en algún aspecto de su vida, ya sea estatus social, económico, poder, él es superior, eso lo hace sentir espectacular, pues si no tiene eso, si se siente inferior, es terrible, es una cosa que le duele mucho en el fondo, como que entra en crisis, se descompensa, emocionalmente hablando. Y el narcisista en las relaciones interpersonales, pongámonos en algunos casos, pues como, como amigo, como pareja, como padre, como, no sé, como hijo, ¿cómo se relaciona el narcisista en ese tipo de relaciones? Más o menos no más, mira, en donde más se le nota es la pareja, porque yo siempre digo, uno en pareja uno no puede fingir más de seis meses, un año, imposible, ya no puedes, porque tipo que uno dice al comienzo, uno es como la escoba nueva, la escoba nueva va re bien, como que uno no suele mostrar sus defectos, pero eso te dura un tiempo nomás. En la relación interpersonales, sobre todo de pareja, el narcisista es tremendo, en el sentido negativo, obviamente. El narcisista suele verse muy atraído como un imán con este otro perfil de personalidad, que son los empáticos, empáticos o codependientes, que lo mencionamos en algún momento, los codependientes son los que buscan cuidar, atender, ocuparse de otro. ¿Por qué lo digo? Porque los narcisistas están enfocados en sus necesidades, y necesitan gente que se ocupe también, que los cuide, que estén atentos a ellos, y los empáticos son todo lo contrario, ellos no se preocupan en exceso, los empáticos en exceso, esas personas que se postergan, por eso yo da el ejemplo también de los codependientes, empáticos o codependientes, que postergan sus necesidades por ocuparse por las de los demás. Entonces ahí ensamblan con los narcistas súper bien, como un rompecabezas, súper, súper bien. Lógicamente las víctimas suelen ser los empáticos. Bueno, el narcisista en relaciones de pareja aplica lo que es el ciclo abusivo, el ciclo abusivo para que se entienda que algo súper importante, conlleva, consta de cuatro etapas. Primero está la idealización. Los narcisistas cuando conocen a alguien, la llenan de adulaciones, eres lo mejor, te amo, vamos, va súper rápido, ojo, y se aplica mucho un fenómeno que no sé si lo han escuchado, que se llama love bombing, que en el fondo una bomba de amor. Sabes que me quiero ir a ir contigo, nunca había conocido a alguien como tú, me proyectó tanto, eres espectacular, mucho elogio, mucho reconocimiento a la pareja, la idealizan muchísimo, muchísimo, de verdad. Entonces al final uno como pareja, uno se siente súper bien y uno baja un poco las defensas, uno se relaja y confía. Y en el fondo los narcisistas hacen esto para tener el control de la situación, el control sobre la relación y sobre la persona, el que se enganche, el engantarla. Luego de la idealización viene la segunda fase que es la de evaluación. Cuando te empiezan a invalidar, cuando en el fondo te ven tal como eres y no les gusta lo que ven y te empiezan a devaluar, a hacer sentir mal, aplica otro fenómeno que se llama gaslighting, gaslighting, que es luz de gas. No sé el nombre, pero sé lo que implica que en el fondo es que la víctima, la persona, dude de sus capacidades perceptivas, que sienta que está loca, que está exagerando, oye, si no es para tanto, de repente la persona, la víctima, la pareja, hombre o mujer, empieza como a sentirse que, oye, no estaré yo exagerando, no estoy loca, no estaré como maximizando mucho, pero en el fondo no, si por algo tu instinto te está diciendo que hay algo que no es coherente entre lo que esta persona narcisista dice y hace. Y ahí empieza como la crisis en la víctima, en la devaluación. Y luego viene el descarte, la tercera fase. Cuando por ghosting, y recuerda que el ghosting lo vimos en la, cuando hablamos de ruptura de pareja, cuando llegan y desaparecen, por ghosting, te descartan, o por, o dándote una explicación súper difusa de que en el fondo ya no estoy enganchado. Y puede ser porque hay un desinterés o porque hay otra persona en mente, ojo, una tercera persona. Y por último viene la fase de recaptación. Cuando después de terminar esta relación, el narcisista vuelve a buscarte. Ojo, el narcisista nunca cierra ciclos, nunca cierra el círculo. Siempre deja abierto una ventanita para en algún minuto volver a buscarte, Manuel. Obviamente todo esto que acabo de mencionar es bien delicado porque se da mucho en lo que el abuso emocional, violencia psicológica, invalidación, ¿se entiende? Y cuando el narcisista es padre, es madre, o tiene un rol de autoridad sobre otra persona, entonces se acentúa más, me imagino, ¿no? Porque el narcisista en pareja busca tener ese rol, pero cuando ya lo tiene por por costumbre, por por legislación, no sé, y aún así esto se acentúa más, ¿o no? Sí, el narcisista en el fondo, sí. En pareja se acentúa más, pero en otras relaciones se nota. Por ejemplo, como un jefe, un jefe con poca autocrítica, no reconoce sus errores, te culpa a ti, te responsabiliza a ti, de embarrada. Como padre, un padre muy autoritario, muy rígido mentalmente, no cede, no te válida, no, no concibe tu opinión como hijo que es válida, ¿no? Porque eres, soy el padre, y así, pues, así de simple, imponiendo su autoridad, no dándonos una explicación real y consistente, ¿se entiende? Claro que sí, estamos conversando con Karin Mancilla Canelos, está su WhatsApp pasando por acá abajo, lo pueden pedir, se lo entregamos también la dirección donde atiende físicamente, atiende además vía telemática, atiende vía fonasa, qué sé yo, siempre hay, hay, tienen la oportunidad de conversar con ella. Los narcisistas son conscientes que son narcisistas, ¿o no? Poco y nada, pues, Manuel, porque la grandiosidad no le deja tener autocrítica. Entonces, de hecho, bueno, me ha pasado muchas veces en terapia que uno les trataba de hacer ver de forma muy sutil, muy respetuosa y muy asertiva sobre el tema narcisista, y son muy resistentes, porque, ¿cómo, no? Pues, ellos no, no, no tienen ese problema, en lo absoluto. De hecho, los narcistas no llegan a consulta por, ¿sabes, soy narcisista, en esto ayuda? Llegan por rupturas de pareja, porque la pareja les puso la condición de que vayan a ver al psicólogo, por infidelidad, porque se mandó alguna embarradita, o porque tienen quizá algún cuadro depresivo, ansioso, y ahí van, van a terapia, pero son súper resistentes, y de hecho, suelen replicar el mismo ciclo abusivo con los psicólogos. Primero uno le tira las flores, pero del siglo, uno es la mejor psicóloga, nunca había conocido un profesional así, con mucha expertiz. Después, cuando uno ya le dice el diagnóstico, cuando es necesario hablarlo, te devalúan, no, pero es que la psicóloga me dijo esto, y dejan de venir, y después vuelven, vuelven a retomar el tratamiento muchas veces, como lo decía al final la refase de la recaptación. Lo que se hace con ello, no obstante, igual es complicado el tratamiento, pero no es posible, se hace en el fondo cambiar las conductas abusivas por conducta más asertiva, y hacerle ver que hay alguna ganancia, en el fondo, y sí educarlo bastante, pero son muy poco conscientes, como digo, con el tema de su patología, es difícil trabajar con narcisistas, muy complejo. Me acordé de un caso, que conversaba con alguien, y yo decía, no, mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Es que una vez el psicólogo me dijo esto, y la persona me responde, ah, no, es que yo no pienso eso. Un pico, se escucha mucho. Sí, y uno es el malo de la película, puede ser. Mira, tengo un audio acá de una persona que se comunica con nosotros, escuchámoslo, ¿te parece? Por favor, sí. Hola, buenos días. Yo estuve casada con un narcisista, que era embarazada a los 17 años, y apenas nos casábamos, me pegó en las manos. Fueron 26 años de violencia entre familiares, y tú ya pierdes tu autoestima, pierdes tu amor, pierdes el respeto por ti misma, pierdes todo. Te conviertes en, porque yo, por ejemplo, lo sufro, un TOC, un trastorno físico compulsivo, porque tú, como pones las cosas bonitas, y no te dicen nada, chuta, dice uno, lo habrá hecho mal, entonces uno empieza a perfeccionarse, a perfeccionarse. Y ahí, es ahí donde uno comete los errores. Y yo me dejé estar, engordé todo el tema, no tenía voz, no tenía nada, entonces, al final, tú te anulas como persona. Y es súper triste vivir como una persona narcisista, porque crían hijos muy descariñados, no tienen ese amor que debería tener un padre por su hijo. Y claro, pues viene por, viene de crianza, viene de crianza, su mamá también, el papá es un narcisista hasta el día de hoy día, y te digo, realmente no cambian nunca, jamás. Y la violencia psicológica es terrible, algo atroz, yo no se lo veo a nadie. Los narcisistas tienen tratamiento, ¿no? Como decía, sí, pero como no reconocen su patología, es complejo, porque son resistentes, pero sí, sí se pueden tratar. Porque, claro, lo que nos decía aquí nuestra amiga es que devalúan tanto a la otra persona, como padres, como parejas, que las otras personas deben sentirse terribles. Absolutamente. Ese, eso, ese mismo discurso que dijo la, la persona, te juro que lo escucho toda la semana, es tremendo, es tremendo, porque se está dando mucho hoy en día. Y claro, son egoístas, y como decía ella, también muchos tienen padres, abuelos, narcisistas, con el mismo perfil psicológico. Entonces, es complejo protegerse de estos narcisistas, porque uno, como uno al comienzo, cuando empieza a conocer a la pareja, como a pinchar, uno minimiza algunos errores, pasa por alto, le baja el perfil, y uno agranda mucho lo, lo, lo positivo, o esta bomba de amor que nos dan en un inicio, que la mayoría funciona así, al comienzo de la relación, Emanuel. Aquí dice, mi papá, yo lo, yo, por lo que dice la psicóloga, pienso que es narcisista, ni siquiera me abraza, no me da muestras de cariño, solamente hay muchos rigores en la casa, estoy aburrido, quiero irme del hogar y formar mi, mi propia vida. Muy probable. Era alejar del. Exacto. Mira, dice, una consulta, un niño con autismo, ¿puede crear o tener rasgos narcisistas? Mira, rasgos, pero en el fondo no da para, no derivan un cuadro, no derivan un cuadro narcisista, porque también puede ser propio de su cuadro clínico, de que sea, dependiendo de la edad, de que sea más egocéntrico, porque tú, los niños son súper egocéntricos, entonces puede tener que ver con eso, la etapa vital. A propósito del tratamiento, cuando llega a tu consulta, ¿hacia dónde lo intentas llevar una persona que tiene esta esta condición, no sé, patología, cuál será el nombre adecuado, pero ¿hacia dónde hay que llevarlo para que salga de ese círculo del narcisismo? Bueno, como decíamos delante, Manuel, hay que llevarlo a la empatía, lo cual es complejo, porque no tienen empatía, hay que llevarlo a que conozcan el trastorno, que no lo quieran ver, sean resistentes, y hay que trabajar mucho en las conductas asertivas, la asertividad. Recuerden que nosotros también tuvimos una intervención aquí en la radio sobre la comunicación asertiva, cambiar la comunicación abusiva, las conductas abusivas, por comunicación y conducta más asertiva, y hacerle ver a esta persona que va a ganar con eso, va a tener una relación mejor, maestable, más tranquila, no va a estar peleando, no va a perder fin de semana, confías en tu pareja, saber que hay una ganancia en base a todo el tratamiento, que te va a servir, que te va a ayudar. Tengo otro audio de la misma persona. Y ante el tribunal de familia, cuando yo lo presenté como caso de violencia entre familia y todo, a mí no me dieron ningún favor a mi paso, a mi caso, no le dieron ningún favor a mi mujer, le dieron el favor a él. Hay que pasarle una pieza en mi casa para que él diga. Así son las leyes, las leyes no están hechas para las mujeres, las leyes están hechas para los hombres. Entonces, igual, todos los días tiene que convivir con un narcisista. Todavía parece que está con la persona, por lo que le entiendo yo. A la fuerza prácticamente. Así parece, y yo le encuentro razonar el tema judicial, porque la violencia psicológica, Manuela, al no ser tangible, concreta y visible, no la pescan, no pescan. De hecho, una mujer que ha vivido violencia psicológica durante años, mira, poco y nada va a ser constancia, denuncia, porque uno reconoce después de años, y cuando no hay constancia, no hay denuncia, no te pescan. Ay, pero es que no hay antecedentes, la mujer nunca sufrió porque nunca dijo nada. Ojo, estoy hablando de la psicológica, no de la tanto de la física. La psicológica, juicio mío, siempre se lo digo a mis pacientes, y lo he dicho, es mucho más grave. Y minimizar la violencia física, que claro, que te puede matar, pero la psicológica te mata en vida. Le destruye la autoestima. Y el tratamiento es muy complejo. Y ya para ir finalizando el tema, que es interesantísimo, ¿cómo uno se puede proteger de una persona narcisista? Mira, aquí hay una palabra clave. Te juro, Manuel, cuando yo la aprendí, como que cambió mi vida. La aprendí antes de, empezando psicología. Límites. La palabra límites. Que es definir cuánto yo voy a aceptar, cuánto yo no voy a aceptar, cuánto estoy dispuesta a ceder, a no ceder. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero? Definir mis propias reglas internas. Quiero esto, no quiero esto, otro. Y no romperlas. El tema es que uno las rompe muchas veces por lo que yo decía al comienzo. Como que nos hacemos las locas, los locos, con la banderita roja. Llamémosle banderita roja a pequeñas conductas muy, con mucho detalle, cosas muy simples. De repente, te doy un ejemplo, estamos con un niño que estoy conociendo en un pavo, tomándole un trago, y de repente el niño le suena al celular y contesta. Ningún problema, debe ser una llamada importante. Después el niño se queda ahí pegado 20 minutos en el celular, vaya a saber uno en qué red social da lo mismo. Quizá parezca una conducta súper simple, súper básica, pero en el fondo, ojo, yo estoy ahí al lado esperando, y no está ni ahí conmigo si yo me siento mal, si yo a mí me molesta, y yo le bajo el perfil, porque es una tontera si estás en el celular, quizá era algo importante. Detalles así de básicos, por decirlo así, entre otras cosas, pueden ser que en el fondo la persona no tiene empatía, la persona no está ni ahí, no está conectada. O de repente cuando uno empieza a polulear y te empiezan a hablar de la ex, cosas buenas o malas, y te hablan, y te hablan, y te hablan, y no te preguntan nada a ti, o son autorreferentes, cosas súper simples, banderas rojas, pueden haber muchas otras. Cuando no es coherente lo que él dice o lo que ella dice con lo que él o ella hace, ahí hay que poner ojo. Yo sugiero siempre hacerle mucho caso al instinto de uno, porque ese instinto rara, rara vez falla. Uno se hace loco, uno bloquea el instinto, y muchas veces nuestra inseguridad es que rastramos de siempre bloquean ese instinto, esa vocecita tan sabia que uno tiene, que nos alerta, es nuestra voz de alerta. Entonces, como digo, hacerle caso al instinto, redefinir tus límites, no romper tus propias reglas, porque ese es el comienzo del fin, trabajar en tu autoestima, pedir ayuda si es necesario. Un buen ejercicio práctico, de repente tomar una ojita a quienes están en relaciones de pareja, y anotar, en el fondo, un listado con todas las cosas que te han hecho sufrir de la relación, que a veces son más que las cosas buenas. Y ahí hay que empezar a poner ojo. Pero, como digo, a ver, también es bueno conocer este perfil para reconocerlo cuando, ni yo lo quiera, nos toque, pues. Yo creo que la gran mayoría de las personas, y también me incluyo, hemos conocido, narcisistas hemos estado en algún momento con una pareja narcisista, sobre todo las mujeres, porque es un trastorno que le da, como decía yo, a los hombres. Pero hay que reconocerlo, por eso hay que conocerlo, para reconocerlo. Eso es lo principal, Manuel. Hay que estar atento a todas las señales, y de repente cuando te dice algún amigo, alguna amiga, oiga, cuidado con esta persona, y te hace mal, o es una persona tóxica, que se yo, ojo, ojita, ellos te están mirando de repente un poquito afuera, y te pueden estar dando un buen consejo. Claro, cuando piensan más en ellos que en el fondo en la relación de pareja, pues son egoístas, como digo. Oye, dice, me acabo de dar cuenta que mi ex es una narcisista, y estoy muy feliz de haberme alejado de ella. Cuesta, pero buena, bueno, vía súper bien, te felicito. Karin, muchas gracias, se nos pasó volando el tiempo nuevamente, como siempre todos los días viernes, temas interesantes para hablar contigo, la gente de verdad acá nos agradece, en fila te voy a ir mandando algunos de los mensajes que van llegando, pero de verdad, muchas, muchas gracias, Karin, por traernos nuevamente un tema tan interesante como el día de hoy, y a cuidarse mucho de de estas de estas personas, porque pueden afectar mucho la salud mental de de quienes la rodean. Absolutamente, Manuel, gracias por la invitación, un abrazo, y que tengan muy buenas esta semana, nos vemos. Karin Mancilla, psicóloga, si usted quiere su WhatsApp, sus datos, aparte de los que van pasando ahí en el Facebook, lo pregunta acá en la radio, se los vamos a estar entregando. Chao, que esté bien. Chao, chao. Karin.